El gremio funerario de esta ciudad denunció ante CNC Valledupar la mafia que tienen algunas clínicas para la prestación de los servicios fúnebres. Mi inquietud aquí realmente es por no sino certificar realmente lo que está pasando con las clínicas con una red de funerarios que están en la calle, que tienen un solo negocio se hacen pasar por SIAO, se hacen pasar por las clínicas que realmente van y ofrecen el servicio y dicen que vienen de representantes de la clínica, de la médico limitada, de la alta complejidad se hacen pasar por ellos, que ellos les van a colaborar hacen perder los servicios funerarios donde están afiliados les esconden los celulares, no les dejan hablar los familiares entonces realmente estamos cansados de toda esta gente que está trabajando en la calle hay una red muy grande entre lo que son vigilantes y camilleros que le pasan todos los datos hay como cuatro que hay en la calle que eso realmente ellos son los que se apoderan de todo el mercado y esto nos tienen acabado a todos nosotros aquí directamente. La verdad nosotros acá pues queremos manejar un tema que está muy delicado que tiene que ver más que todo con las clínicas de aquí de la ciudad de Valledupar ya que están manejando por así decirlo como el negocio de la muerte donde lastimosamente personas que trabajan allí dentro de estas entidades por así decirlo, avisan, piden los números telefónicos en nombre de las personas que fallecen y avisan a X empresa para que esta pues llegue a borde de los familiares y así ofrezcan un servicio haciéndose pasar muchas veces como de recursos humanos de la misma clínica y que la misma clínica son los que los llama para que ellos ofrezcan el servicio esa es pues como la estrategia que usan para así acercarse al cliente y pues el cliente como desde un principio está dentro de la clínica confían y así mismo pues le prestan atención y muchas veces sacan los servicios esto se ha convertido en una problemática ya de que las empresas que están legalmente constituidas o que tienen planes exequiales muchas veces las personas tienen su servicio al 100% y ellos mal indisponen, o sea indisponen al cliente con la empresa donde están afiliados sin saber las cláusulas que de pronto manejen en los contratos de esta entidad donde ellos se encuentran afiliados en sí la problemática viene más que todo de parte de las vigilancias de las clínicas y de algunos camelleros que llaman a esas entidades para que lleguen y así hacer su negocio lógicamente ellos reciben un rublo dependiendo al servicio que se preste por lo general abarca desde 200 mil pesos hasta 350 a 400 mil pesos como gremio funerario aquí en la ciudad de Valledupar vamos también a dirigirnos hacia las clínicas para dar por enterados aquello por medio de algún escrito vamos a dirigirnos a todos los recursos humanos y los ciudadanos de aquellas para que ellos también tengan conocimiento de lo que está pasando con sus servidores o con las personas que trabajan dentro de la misma institución ante estas denuncias consultamos con el director de FENAL con el Cesar Octavio Pico y manifestó hay normatividad que dice que en las clínicas no se puede vender servicios y en este momento quien está vendiendo los servicios es en ocasiones hasta el señor vigilante de una clínica porque él es el que primero se entera de quien fue el que falleció e inmediatamente le pasa el dato a alguien que es su aliado y que le da una comisión pero resulta que ese aliado no siempre es el representante de una empresa facultada formalizada y que está cumpliendo con todos los elementos de ley para prestar esos servicios nosotros como FENALCO le hemos puesto en conocimiento de toda esta situación muchísimas veces a las autoridades que no son solamente una son muchas la autoridad de salud municipal y departamental la autoridad policial porque cada vez que hay un deceso o un fallecimiento puede desencadenar o ser producto de una acción que pudiera ser necesario investigar de alguna manera